Wang Ling es un estudiante de secundaria en la ciudad ficticia de Huaxiu. Posee poderes mágicos extraordinarios que intenta mantener ocultos y aparentar ser una persona común entre sus compañeros. Incluso cuando era niño, su poder era tan inmenso que se enfrentó sin temor y derrotó a una monstruosa rana gigante. Sin embargo, este notable logro permanece en gran parte desconocido para los demás, y se le atribuye erróneamente a otra persona. En el primer día de su nuevo año, en la escuela secundaria, Wang entra en el campus y nota la estatua de Shuoji, quien era conocido como el hombre que salvó a Huaxiu. Mientras entra, dos estudiantes mayores notan su bajo valor en fuerza, que es un número que representa la destreza de uno en los reinos de las habilidades espirituales, y deciden molestarlo y pedirle dinero. Sin embargo, su intimidación es interrumpida abruptamente por un rayo dorado de fuego. Una chica vuela desde el cielo y declara que es injusto molestar a un estudiante nuevo con un bajo valor de fuerza. Y la chica no es otra que Vi, la hija del legendario grupo Cortina de Agua de Flor de la Fruta. Todos la admiran, mientras que los estudiantes mayores, intimidados por su reputación, se retiran rápidamente afirmando que los chicos no deberían pelear con las chicas. Ella se acerca a Wang y se asegura que lo protegerá pase lo que pase. Se da en la mano, pero para sorpresa de todos, él le entrega los 10 dólares que los abusadores le exigieron, dejando a todos muy confundidos, incluida a Sun Girl, ya que pensó que su tarifa nocturna era mayor que eso. Más tarde, Shuo aparece en forma de holograma y pide a los estudiantes que se reúnan para una prueba de fuerza espiritual para determinar su colocación en clases, y aquellos con excelentes puntajes serían colocados en la clase élite, mientras que los demás estarían en la clase ordinaria. A medida que comienza la prueba, el primer estudiante, Shuan, se encuentra en una habitación oscura con agua en el suelo cuando de repente aparece una rana gigante y el agua comienza a brillar. Los estudiantes observan la escena desde afuera en una gran pantalla. Sun Girl reconoce a la rana como aquella que atacó la ciudad hace muchos años, y fue derrotada por el maestro Shuo, pero después de enterarse de que las chicas besan ranas para encontrar un príncipe, al parecer decidió regresar. ¡Qué simplón! Se revela por el narrador que la verdadera rana gigante está señada bajo el campus y la que enfrentan ahora es simplemente una encarnación de su fuerza espiritual. Se instruye a los estudiantes a convocar su propia fuerza espiritual y golpear la cabeza de la rana, sin embargo muchos estudiantes ni siquiera logran tocar la barrera. Luego un chico llamado Shen Shao entra en la escena, golpeando con confianza la barrera de la rana con su mano, y es seleccionado para la clase élite junto con Huao Ao, quien tiene un impresionante valor de fuerza de 886. Luego Sun Girl se une al concurso, golpeando a la rana con un valor de fuerza de 2019, y la multitud la aclama como una diosa. Cuando llega el turno de Wang, él llama la atención de la rana, que percibe su poder y recuerda su encuentro de años atrás. La rana reflexiona que si la atacara, su alma y espíritu estarían en peligro. Wang, para mantener su fachada de persona promedio, finge esforzarse mientras ejerce una fuerza mínima. Justo cuando está a punto de golpear, la pantalla de visualización se descompone, mostrando una imagen al revés de la rana. Para sorpresa de todos, el valor de fuerza de Wang se muestra como 99.999 en la pantalla. La multitud está atónita, y Sun Girl se da cuenta de que esta vez no había una membrana protectora alrededor de la rana gigante. Él se pregunta por qué la rana reaccionó de esa manera, cuando en realidad no la golpeó, y se da cuenta de que está fingiendo estar muerta. Asegura su lugar en la clase elite, y el aula se tranquiliza mientras Pan, la instructora, comienza la primera lección de invocación. Pan explica que el espacio a su alrededor está lleno de entidades espirituales, y deben utilizar su fuerza espiritual para crear un paisaje en el espacio y convocar una criatura espiritual. También explica que el tamaño y la fuerza de la entidad espiritual convocada depende de su nivel de fuerza. Los estudiantes hacen sus intentos de invocación, con Chen invocando un palo que provoca risas entre los demás. Bueno, supongo que quería probar con sus habilidades de invocación. Mientras tanto, Sun Girl convoca con éxito un perro esquelético con un lindo lazo rosa atado a su cola, y cariñosamente lo llama un perro callejero. Mientras observan su creación, no puede evitar preguntarse cuánta fuerza espiritual se requiere realmente para invocar una bestia espiritual genuina. Cuando llega el turno de Wan, para invocar, ocurre una explosión en el aula, y de manera inesperada invoca a la rana gigante de la prueba, lo que desencadena el pánico entre los estudiantes. La instructora Pan interviene rápidamente, fusionando al perro de Sun Girl con la rana gigante, lo que resulta en un extraño perro de color verde. Los estudiantes quedan impresionados con la nueva creación y lo llaman cariñosamente Froggy Doss. Llega el siguiente día, y mientras Wan se dirige a la escuela, una inundación de recuerdos de su infancia lo embarca, recordándole las razones por las que siempre ha tratado de mantener un perfil bajo. Reflexiona sobre los acontecimientos extraordinarios que parecían desarrollarse a su alrededor, desde el mismo momento de su nacimiento, y recuerda el momento en que, como un bebé, emergió al mundo sin ayuda del vientre de su madre, asombrando a sus padres con su poder aparentemente innato. ¿Por qué contratar a una partera cuando puede salir del vientre como un superhéroe? Pero sus habilidades extraordinarias no se detuvieron allí, y a medida que creció, descubrió que su simple toque demostraba ser una fuerza a tener en cuenta, destrozando una espada de edición limitada de masacre de dragones que sus padres habían comprado con amor para él, aunque sabía que su madre en realidad había comprado una espada falsa para evitar que su padre desperdiciara la mitad de su dinero ganado con esfuerzo. Los incidentes extraordinarios continuaron ocurriendo a medida que crecía, y un inolvidable cumpleaños incendió toda la casa sin querer mientras intentaba soplar las velas del pastel. Olvida las canciones de Kuna, este chico se dedicaba a destrozar espadas e incendiar casas incluso cuando era niño, cuando sus padres lo vieron derrotar a una rana gigante de nivel 5 a la edad de 6 años. Decidieron que Wan necesitaba llevar una vida extraordinaria y vivir. Le proporcionaron un amuleto protector para llevar en la parte posterior de su cuello, y una píldora dorada para tomar diariamente con el fin de suprimir su poder. A pesar de estas medidas, sigue siendo fuerte, y su padre prometió crear un nuevo amuleto que sea más efectivo para ocultar su poder. Hasta entonces, Wan se decidió a asistir a la escuela y mantener el perfil más bajo posible, mezclándose perfectamente con el resto de los estudiantes a su alrededor. Al llegar a la escuela, se encuentra en medio de una calorada elección para el puesto de jefe de clase, con Shen y Songgirl en una feroz competencia por el codiciado título. Songgirl, en un intento por persuadir a los votantes, ofrece artículos gratuitos de la tienda a los estudiantes nuevos para que apoyen la candidatura, lo que lleva a Shen y Guo a criticarla por hacer trampas. Sin embargo, ella lo ve como una oportunidad para mostrar sus talentos y encanto. Nadie acepta los regalos gratuitos, excepto a Wan, quien es impulsado por su insaciable deseo de los apetitosos fideos de Songgirl, y llega a un acuerdo con ella, prometiéndole emitir 5 votos a su favor a cambio de 5 paquetes de los fideos crujientes y secos. Al ver que él acepta sus regalos, todos empiezan a recibir artículos gratuitos gracias a sus fotos. Luego ella emplea hábilmente sus artes seductoras, marcadas por la aparición de signos mágicos flotando sobre las cabezas de quienes recibieron sus regalos. Mientras la escena se desarrolla, Wan se despide de Songgirl y le ofrece una píldora dorada, un regalo de contención de fuerza espiritual otorgado por su madre. Él cree que solo un voto no es suficiente para devolverle la generosidad de 5 paquetes de fideos. Poco se da cuenta de la confusión que seguirá. En el aula, el maestro profundiza en el arte de la seducción y el uso de conjuros y sellos de mano para proyectar fuerza espiritual sobre los demás. Se revelan los orígenes del hechizo que se remontan a mil años atrás, a una figura misteriosa conocida como el Pequeño Sabio, quien una vez comandó un grupo devoto de más de 3.000 discípulos. El maestro procede a explicar los requisitos previos para lanzar el hechizo de seducción, haciendo hincapié en la importancia de dar regalos mientras se recita el cojuro, no dar la más mínima parte de mí para beneficiar al mundo. Este acto revela un campo espiritual que relaja temporalmente la guardia de la mente del receptor, permitiendo que la fuerza espiritual deje una marca y ejerza control. Las sospechas de Wan surgen cuando recuerda que Songgirl dio artículos de forma gratuita y se pregunta si ha usado este hechizo de seducción en todos. Sin embargo, una repentina realización le llega. Él le dio una píldola dorada como un regalo de devolución, lo que significa que no debería haber sido afectado por el hechizo. Con un gesto rápido y sutil, él le indica que ella debería consumir la píldora en su lugar, pero desafortunadamente, ella interpreta su mirada constante como una señal de interés romántico. ¡Pobre Songgirl! Pensando que ha encontrado una nueva fuente de poder en la píldora dorada de Wan, la consume, pero poco sabía ella que más bien era como una especie de drenaje de fuerza espiritual. El repentino giro de acontecimientos libera a todos del agarre del hechizo de seducción, y Shen emerge triunfante en la elección, ascendiendo al estimado cargo de presidente de la clase. Al día siguiente en su camino a la clase de refinamiento de píldoras, Wang se encuentra con Songgirl, quien llega a la escuela en un gran automóvil con guardaespaldas protectores. Ella camina sobre una alfombra roja con un aire de importancia, y él nota un signo mágico sobre su cabeza, dándose cuenta de que inadvertidamente usó el hechizo de seducción en Songgirl. Se acerca cautelosamente a ella, extendiendo la mano para tocar su cabello suavemente, y procede a destruir el signo frotándolo, lo que la libera del efecto desconcertante. Sin embargo, sus acciones inesperadas dejan a Guo y Shen confundidos, preguntándose cómo Wang pudo comportarse tan groseramente con Songgirl. Dentro del aula, su instructora, Pan, explica el intrincado proceso para crear una píldora de vitalidad usando la olla y el horno Wang Shang. Y los estudiantes disimuladamente evalúan el horno de los demás para la tarea. Shang lleva con orgullo un caldero de cobre que pertenecía a su bisabuelo, y sueña despierto con que Songgirl lo admire por poseer tan preciado tesoro familiar. Luego, la instructor guía a la clase a través de los pasos iniciales de preparación del horno, enfatizando que la paciencia es la clave ya que la formación de la píldora requería una duración sustancial de 7 horas, y los anima a regresar más tarde para verificar su proceso. Los estudiantes comienzan su trabajo con entusiasmo, ansiosos por demostrar su valía entre ellos. Guo piensa para sí mismo que el horno de la familia de Shen es más adecuado para la producción en gran escala, aunque reconoce los desafíos que enfrentaría para controlar el calor de manera precisa en cantidades más pequeñas. Songgirl, mostrando su privilegio, presenta con orgullo una máquina refinadamente proveniente de la prestigiosa fábrica de su familia. Wang, siempre poco convencional, opta por el humilde microondas, aportando un giro moderno a la fabricación de píldoras. Mientras tanto, Guo, siempre práctico, utiliza un horno de estilo antiguo adornado con un control de temperatura incorporado y una pantalla, irradiando confianza en sus habilidades de preparación de píldoras. Sin embargo, la tranquilidad del aula se rompe cuando el caldero de Shen explota repentinamente, desatando el caos y el pánico. Él huye angustiado, temeroso de lo que su padre podría decir, y sus angustiados gritos resuenan en los pasillos. Más tarde, Froggy 2 entra en el aula y consume el horno de Guo para obtener su energía espiritual y así volverse más poderoso. Sin embargo, Wang, anticipando las acciones de Froggy 2, regresa a tiempo. Se desata el juego de gato y ratón con Froggy 2, sintiendo peligro por parte de Wang. Salta por la ventana en un intento desesperado para evitar ser atrapado. Wang lo alcanza rápidamente y recupera con fuerza el horno, luego va al baño para lavarlo. Sin embargo, Guo malinterpreta la situación cuando ve a Wang salir del baño con su horno. Alimentado por la confusión y la sospecha, Guo lo confronta apuntándole con un arma, mientras Wang, en un sincero intento de explicar la verdad, se ve atrapado en una red de malentendidos. A pesar de su explicación, Guo no confía en él y aprieta el gatillo, pero accidentalmente dispara el venero pentatónico del arma en la boca de Shen, mientras este corre hacia Wang, lo que hace que se desplome. Mientras Wang intenta desesperadamente salvar a Shen, Guo permanece ajeno a la situación y le pide ayuda para preparar el antídoto que cure a Shen y mantener todo en secreto. A cambio, promete perdonar a Wang por haber tomado su horno. Con cuidado, lleva a Shen al aula y, armados con un libro de nivel 3, comienzan a preparar el antídoto, sabiendo que requerirá al menos 4 horas de espera. Mientras esperan, siempre travieso, intenta nuevamente consumir el horno. Guo reacciona rápidamente usando un destello que hace que Froggy 2 emita energía espiritual, convirtiéndolo en un precalentador improvisado. Revisa el horno y se da cuenta de que la energía espiritual de Froggy 2 lo ha precalentado involuntariamente. Viendo esto como una suerte, decide aprovechar la energía espiritual de Froggy 2 a su favor, dirigiéndola hacia el horno para acelerar el proceso. Justo cuando terminan, escuchan el sonido del regreso de la clase, lo que indica su inminente descubrimiento. Wang entra en acción, intentando apresuradamente cubrir la escena, mientras Guo intenta frenéticamente retrasar a los estudiantes que se acercan. A pesar de los esfuerzos de Guo, la instructora Pan y el resto de los estudiantes entran al aula. Para su sorpresa, todo parece normal, y él se da cuenta de que Wang cubrió rápidamente la escena con éxito. La instructora Pan viene a revisar el horno de Guo y recupera una píldora dorada, dándole una puntuación notable de 85. Sin embargo, cuando la instructora viene a revisar la píldora de Wang en el microondas, la encuentra rota y carbonizada, pareciendo una explosión. Pan lo reprende por hacer un mal trabajo, lo que lleva a Guo a sospechar que Wang le dio su propia píldora a Guo y tomó la píldora de Shen para sí mismo. Internamente hace un solemne juramento de convertirse en el mejor amigo de Wang, sin saber que su propia píldora había permanecido segura dentro del horno durante todas las pruebas, mientras que el microondas de Wang obviamente había fallado en su tarea de crear la píldora. Después de clase, sacan a Shen de su caldero, y resulta que, apresuradamente, para ocultarlo, Wang lo arrojó a su propio caldero roto. Más tarde, Shen despierta en el suelo y pregunta por su caldero. Guo responde que lograron arreglarlo. Luego abraza a Wang y se disculpa por pensar mal de él y comienza a llorar. En el aula, Songgirl se acerca a Wang y le pide que salgan en una cita, dejándolos sin palabras. Justo en ese momento, él nota dos asesinos con máscaras de conejo en un tejado cercano, apuntando con un rifle de francotirador a Songgirl. Tuando rápidamente, usa sus poderes para desviar la bala, salvando la vida de Songgirl, sin darse cuenta del peligro que corría. Ella continúa suplicándole a Wang que salga en una cita con ella. Al verla elegir a Wang por encima de él, Shen se enfurece y comienza a llorar, y Guo lo consuela. Justo en ese momento, el administrador entra en el aula y busca a Wang, quien reconoce al instructor y va con él. Songgirl cree erróneamente que Wang acepta su propuesta, y los rumores de una historia de amor entre ellos comienzan a circular en la página oficial de la Facción 60. El instructor presenta a Wang al maestro Shuo Ji, el inmortal conjuro honorario de la liga escolar, y los deja para que discutan. De inmediato, Shuo lo reconoce como el chico que derrotó a la rana gigante, y se dirige a él con respeto como maestro, y le pide a Wang que lo tome como discípulo. Sin embargo, Wang usa su poder para borrar memoria en el maestro Shuo, una técnica que hace que los objetivos pierdan la memoria de eventos designados, y potencialmente caigan en un estado vegetativo. Para asegurar la seguridad de Shuo, reduce a la mitad el poder de la técnica, y luego sale de la habitación. Luego va a un lugar tranquilo para comer sus fideos crujientes y secos, pero Froggy 2 se le une y lo informa de los asesinos. Al día siguiente, Wang experimenta pesadillas sobre Songgirl mientras duerme, y se despierta bruscamente en su habitación. Y lo nota a ella y a sus guardaespaldas esperándolo en la calle a través de la ventana abierta. Asustado, cierra rápidamente a la cortina y baja a desayunar. Para su horror, sus padres están emocionados con la perspectiva de que él salga con Songgirl, y lo instan a comer rápido y no hacerle esperar mucho. Sus padres incluso discuten sobre su nueva vida de citas, mientras él intenta retrasarse revisando sus redes sociales. Sus padres le muestran con orgullo las píldoras de nutrición de alta gama que Songgirl les dio, afirmando que puede mejorar la belleza de una persona. El padre de Wang se emociona por la nueva relación de su hijo y comienza a darle consejos y sugerencias. Luego es obligado por sus padres a salir de la casa para ir en una cita con ella. A regañadientes, se sube al auto de Songgirl y secretamente desea que los asesinos mencionados anteriormente por Froggy 2 aparezcan ahora. Ella le informa que se dirigen a un parque de diversiones llamado Paraíso Celestial, que resulta ser el proyecto inmobiliario de la familia de ella que combina comercio y recreación, y menciona que su abuela lo construyó exclusivamente para ella. Tratando de burlarse de Wang, le dice juguetonamente que nunca ha visto el lugar antes, ya que había planeado llevar el amor de su vida allí por primera vez, antes de estallar de risas y admitir que era solo una broma. Dentro del parque de diversiones visitan la Cueva del Universo, donde un guía explica que la pared de piedra dentro de la cueva es una pared profética. Se dice que si ponen sus manos en la boca del hada, la pared profetizará el futuro de su relación en un eco. Song Girl creyendo en la leyenda, lo convence de intentarlo, sin embargo, justo cuando se acercan a la boca del hada, él nota a los dos asesinos que los habían estado siguiendo hasta el paraíso celestial. Los asesinos sacan rápidamente sus armas y disparan, pero Wang logra atrapar la bala con su boca, y ella malinterpretando la reacción de Wang cree que él está sonriendo y se sonroja. Para protegerla y evitar cualquier daño, utiliza sus poderes para detener a los asesinos, luego emplea su habilidad para borrar memorias, utilizando su truco de olvidar al 50%, para eliminar este incidente de las mentes tanto de Song Girl como la del guía. Wang y Song Girl continúan con su cita, disfrutando de varias atracciones y juegos, mientras Wang garantiza su seguridad frustrando cualquier otro intento de los asesinos. También utiliza su truco de olvidar cuando es necesario para borrar estos incidentes de su memoria. Más tarde, al atardecer, ella le pide si podrían subir juntos a la noria y ver los fuegos artificiales. Wang acepta, pensando que podría encontrar un momento de tranquilidad en la noria, pero se equivoca cuando ambos suben al asiento y se sienten enfrentados. Sin embargo, los asesinos los siguen dentro de la noria cuando comienza a girar. Mientras disfrutan del hermoso espectáculo, los asesinos los confrontan repentinamente, empuñando armas. Song Girl sospecha que los asesinos son de la facción de las sombras, y se coloca entre los asesinos y Wang, decidida a protegerlo. Al ver esto, Wang se enfurece. Sus ojos brillan de color rojo brillante. Utiliza sus ojos para deshabilitar las armas y los teléfonos de los asesinos, dejándolos incapacitados, y los echa rápidamente de la cabina de la noria. Wang luego le pide a Song Girl que mantenga todo lo que sucedió en secreto y le pide su promesa. Por primera vez en su vida, utiliza su truco de promesa al 100%, sellando todos los recuerdos de los eventos de hoy en la mente de Song Girl para siempre como un secreto. Al día siguiente en la escuela, el ambiente está tenso, mientras Wu y Shen preguntan ansiosamente a Wang sobre su cita con Song Girl. La misma Song Girl llega en su gran automóvil, acompañada por sus vigilantes guardaespaldas, y se une a la conversación. Sus guardaespaldas forman un círculo protector alrededor de ellos, mientras el administrador de la escuela les informa sobre la amenaza en curso de los asesinos que intentaron atacar a Song Girl en el paraíso celestial. Shu Wu llega y comienza a discutir las medidas de seguridad especiales para el día, afirmando que él fue quien frustró a los asesinos ayer. Shen aplaudó entusiasmadamente la valentía de Shu Wu, sin embargo, en realidad, fue Wang quien detuvo a los asesinos y usó su truco de olvidar al 50% en Shu Wu la noche anterior. Eso aseguró que Shu Wu se recordará a sí mismo como el héroe que detuvo a los atacantes, permitiendo que Wang mantuviera un perfil bajo en la escuela. Shu Wu informa a todos que ha emitido una orden de matar a la facción de las sombras para Song Girl, indicando que cualquier objetivo de la orden no sobrevivirá al día siguiente. Explica las medidas de seguridad reforzadas implementadas para proteger a Song Girl, como soldados estacionados en la puerta y varios niveles de seguridad dentro del edificio, incluidos guardaespaldas de la fase de la píldora dorada y superiores en toda la escuela. Shu instruye a todos a reunirse en su oficina, que está equipada con un poderoso campo de fuerza protector. Además menciona que el equipo de Seven Star patrullará el área con sus espadas mágicas voladoras para evitar ataques distantes de francotiradores o aéreos. Se reúnen en la oficina y Shu les pregunta que estarán seguros allí. Shen se emociona cuando ve al equipo Seven Star patrullando el campus escolar desde la ventana, y el administrador reconoce que este es el nivel más alto de protección jamás implementado desde la creación de la escuela. De repente, Shu y el administrador notan a Shu Feng, el tercer miembro del equipo Hammer, y una fase tardía de la píldora dorada, miembro de la facción de las sombras, atacando a los guardaespaldas con su martillo de pollo mientras avanza. Shu Feng luego golpea la cámara con su martillo de pollo, haciendo que la pantalla funcione mal y resultando en que Shu y el administrador pierdan la conexión de la cámara. Los estudiantes no prestan atención a esto, ya que están ocupados conversando en el grupo de la clase élite sobre los eventos que sucedieron en el paraíso celestial. Durante la cita de Songgirl y Wang ayer, Shu habla por teléfono y solicita una reducción en el número de cruceros armados en la puerta, mientras aumenta la seguridad en el vestíbulo central de la escuela. Otro asesino, Shu Jing, el segundo miembro del equipo Hammer y una fase tardía de la píldora dorada, miembro de la facción de las sombras, conocido por su experiencia tóxica, incapacita a los guardias de élite con un gas tóxico. Sin embargo, el administrador enfrenta a Shu Wing, y se enfrenta a él en una pelea. Los estudiantes, incluido Shu, observan la batalla en una pantalla desde el interior de la oficina. Mientras tanto, Wang se encuentra deseando fideos crujientes y hace un pedido desde su teléfono móvil, esperando pacientemente que llegue la entrega. La pelea entre Shu Jing y el administrador continúa, con el administrador evitando con éxito las trampas de Shu Jing. Justo cuando Shu Jing intenta escapar y correr hacia la oficina, Wang lo sorprende simplemente abriendo la puerta y noqueándolo. Se disculpa de inmediato y va a recoger su pedido de comida. Shu tranquiliza a Song Girl que Wang estará bien, enfatizando que los asesinos están detrás de ella específicamente. En su camino se encuentran con Shu Yang, el líder del equipo martillo, y un rey de la cinta roja de la fase de la píldora dorada tardía, conocido por su poder de invisibilidad y por blandir un martillo masivo de inmensa fuerza. Shu Yang, oculto en su invisibilidad, se prepara para entrar en la batalla y romper el poderoso campo de protección espiritual una vez que reúna suficiente energía en su martillo. Sin embargo, se sorprende cuando Wang pasa junto a él y reconoce su presencia. Cuando llega a la entrega, el escuadrón 7 estrellas la inspecciona en busca de objetos peligrosos antes de entregársela a Wang. Shu Yang asume que Wang se refería a la entrega y que en realidad no lo vio. Wang dándose cuenta del malentendido, se disculpa con Shu Yang por haber noqueado accidentalmente a su amigo. Shu Yang se asombra de que Wang pueda verlo y se enfurece. Lanza su martillo completamente cargado hacia Wang, pero este golpea a Wang como si fuera un huevo en una roca. Dejando a Wang completamente ileso. Mientras tanto, Wang sigue comiendo sus fideos, crujientes como si nada. Shu Yang está aterrorizado y se pregunta cómo es que Wang tiene tanta energía espiritual a pesar de estar en la fase primaria. Luego Wang lleva a Shu Yang al exterior, quien ha colapsado en el suelo. Shu O sale para felicitarlo y lo llama maestro. Wang una vez más utiliza su truco de olvido al 50% en Shu O, haciendo que él crea que fue él quien derrotó a Shu Yang. Luego entrega a Shu Yang a Shu O y finge estar herido por el ataque de los asesinos. Los asesinos luego son detenidos por la policía y todos se reúnen alrededor de Shu O para elogiarlo por su valentía. Notan a Wang en los brazos de Shu, aparentemente herido. Wang finge estar enfermo después de los ataques de los asesinos en la escuela y se toma una licencia médica. Permaneciendo en casa durante 10 días, su madre le grita, instándolo a dejar de fingir e ir a informar a la escuela al día siguiente que se ha recuperado, insistiendo en que debe regresar a la escuela pasado mañana. Él reflexiona sobre ese día y recuerda lo preocupada que estaba Song Girl, sin saber nada de lo que realmente sucedió. Como un héroe de bajo perfil, siente que es necesario dar crédito a Shu O como el que eliminó a los asesinos. Él se encuentra en su cabaña de curación privada, que Song Girl convocó a los mejores expertos médicos para construir, brindándole una experiencia de curación inmersiva. Él contempla su trágico destino mientras está en la cabaña, y automáticamente le da valiosos medicamentos cada hora, que se dice que conectan con sus peridianos y aumentan su vitalidad. Su madre lleva el desayuno y le pide que salga de la cabaña y coma. Justo en ese momento, el señor Wang grita desde abajo que sus amigos han venido a verlo. El pobre Wang se asusta y corre rápidamente de vuelta a la cabaña, fingiendo estar enfermo. Mientras su madre saluda a sus amigos. Al ver a sus amigos con flores y regalos, la madre de Wang le dice amablemente que no era necesario y baja para preparar bocadillos. Gu bromea con Wang por seguir estando enfermo y presenta a su mascota, Birdie Dos, que se posa en la cabaña de curación de Wang y repite, camello, camello, camello. Todos se ríen, excepto a Wang, que maldice silenciosamente al pájaro y se pregunta por qué su amigo querría una mascota tan fea. Xiem bromea diciendo que hay un parecido entre Wang y Birdie Dos, lo que hace que Wang haga una mueca graciosa. Songgirl de repente recuerda que dejaron a Froggy Dos en la puerta, pero Froggy Dos se une a la amada de Wang cuando regresa a la habitación con bocadillos para todos. Froggy Dos se acerca a Wang y le lame la cara, su madre le agradece por cuidar de él en la escuela, y Songgirl ve esto como una oportunidad para construir una relación con su futura suegra. Ella le da a la señora Wang el exiris definitivos, productos de su familia que ayudarán a la recuperación de Wang, justo con algunas píldoras de nutrición que ella le había dado a la señora Wang anteriormente. También le presenta una inyección que contiene tónico de sangre de pollo para una completa recuperación de Wang. La madre de Wang luego se va, llevándose los regalos consigo y advirtiéndole que trate bien a sus amigos, especialmente a Songgirl. Songgirl aparta a Froggy Dos y se sienta junto a él. Le pregunta si se siente mejor y expresa su preocupación por él. Luego saca una inyección de tónico de sangre de pollo y le dice que, combinada con el poder espiritual, se dice que hace milagros para la recuperación de Ling. La infusión de poder espiritual implica transferir el poder espiritual de otro cultivador a otro para ayudar a curar los heridos. Al escuchar esto, Wang se asusta. En ese momento, Shen le informa que el administrador les dio pulseras para probar a cada estudiante, y que Shen recibió la pulsera de Wang para entregársela durante su visita. Songgirl se enoja mucho por esto, y argumenta que la prueba espiritual requeriría mucha energía, y que él no tiene que tomar la prueba si no se siente muy bien. Wang, asustado, no quiere que le inyecten nada, y mucho menos combinar su poder espiritual con el de ella. Para evitarla y evitar el tónico de sangre de pollo, corre hacia Shen y le quita la pulsera, anunciando que se ha recuperado y, por tanto, quiere probar su poder espiritual usando la pulsera. Luego proceden a realizar su prueba anual de poder espiritual, comenzando con Shen. Él demuestra cómo concretar toda su fuerza espiritual en una esfera, para que la pulsera pueda medir la fuerza espiritual. Luego dejan que la esfera estalle, lo que mide el diámetro de la fuerza espiritual y proporciona los resultados. Esta prueba difiere de la prueba de ingreso, ya que puede mostrar cómo el poder espiritual de uno puede tomar cualquier forma. El valor del poder de Shen corresponde a un valor alrededor de 600, y Wu comenta que este valor no difiere mucho en la prueba de ingreso. Luego explica que esto representa una fuerza fuera del cuerpo, lograda concentrando el poder espiritual y visualizándolo externamente. Requiere entrenamiento persistente y significa la capacidad de manifestar el poder espiritual de cualquier forma, lo que hace a uno un verdadero cultivador. Luego le toca el turno a Wu, y su valor espiritual solo llega a 176, lo que lo deja avergonzado. Intenta saltar por la ventana de Wang por la vergüenza, pero Shen interviene rápidamente, alejando a Wu de la ventana y urgiéndole al calmarse. Entonces Song Girl requiere que tal vez debería saltarse la prueba para evitar causar daños. Sin embargo, Wu y Shen señalan que a pesar de provenir de una familia prestigiosa, ella solo obtuvo 2.019 puntos en la prueba de ingreso, por lo que su esfera no debería ser tan grande, y por lo tanto no causaría mucho daño. A regañadientes, Song Girl acepta y se somete a la prueba. Para su sorpresa, la habitación casi explota debido a la inmensa potencia de la esfera de Song Girl, y ella obtiene un impresionante puntaje de 4.015. Quedando en segundo lugar solo después de Tang Finkzi de la facción 56, Wu y Shen quedan atónitos por el tamaño de esa esfera. Ahora le toca el turno a Wang de hacer la prueba. Al ponerse la pulsera, considera filtrar su poder espiritual para obtener un puntaje bajo en la prueba. Song Girl saca nuevamente la inyección de tónico de sangre de pollo y le pregunta si se siente mejor. Él responde rápidamente que está perfectamente bien y no le importa hacer la prueba. Inicialmente, crea una pequeña esfera, pensando que será suficiente. Sin embargo, todos en la habitación luchan literalmente para mantenerse en el suelo, ya que su minúscula cantidad de energía espiritual es suficiente para hacerlos volar. ¿Quién sabía que el poder secreto de Wang era ser un huracán de un solo hombre? Rápidamente redirige su fuerza espiritual al espacio exterior, creando una gigantesca esfera de fuerza espiritual, del tamaño de un planeta. Todos se preguntan dónde fue su esfera original, y obtiene un puntaje de nulo, superando al estudiante de la facción 59. Esto deja a todos confundidos y sorprendidos preguntándose si nulo significa cero. Songguro explica que esto ocurrió porque todavía estaba enfermo y no se había recuperado por completo. Wang sugiere que podría ser un error en la pantalla, y Shen y Guo lo toman a risas antes de irse a casa. Más tarde llama a Guo para pedirle ayuda para hackear el sistema y cambiar su puntuación a 175. Guo acepta ayudar y comienza a hackear, mientras él disfruta de los videos crujientes. Guo explica que necesita la contraseña de inicio de sesión para hackear el sistema de la liga escolar, y plantea encontrarlo usando su información de obtención de contraseñas. Sorprendentemente, la contraseña resulta ser solo 8 símbolos de asterisco. Guo ve el nombre de Dan Jixi en segundo lugar, y lo reemplaza con el nombre Beardy 2, encontrándolo divertido. Sin embargo, cuando Guo manipula el código del sistema, se activa una alarma, y él sale rápidamente antes de poder cambiar la puntuación de Wang, dejándolo decepcionado. El disiguiente Wang está almorzando con su amigo cercano, e inmerso en una conversación casual. En segundo plano, la pantalla del televisor transmite la sesión de entrenamiento de los estudiantes de la facción 59. Captando su atención, el canal de noticias anuncia el campeonato nacional de espadas de la fase senior, y muestra el campo de entrenamiento de la escuela de la facción 59. El reportero enfatiza que las habilidades de los estudiantes están a la altura de los estándares profesionales, y destaca el desempeño de Tang Jixi en la formación de la espada del gran oso. El reportero entrevista a Tang, preguntándoles sobre los preparativos que ha hecho para ganar contra su rival, la facción 60. Él menciona con confianza que sus compañeros de equipo han pasado por un riguroso entrenamiento durante un mes. A medida que continúa la entrevista, el reportero pregunta a Tang si tiene algún mensaje para la facción 60. Esto llama la atención del amigo de Wang, y ambos se enfocan en la pantalla, mientras Wang continúa comiendo sus fidos crujientes con tranquilidad. Tang reconoce el inmenso poder de Song Girl, y expresa su deseo de presenciar sus notables habilidades en el campeonato de espadas. Sin embargo, cuando le pregunta sobre Wang, quien obtuvo la puntuación nula, su frustración se hace evidente. Le desea sarcásticamente lo mejor en su práctica inmortal antes de concluir abruptamente la entrevista. Más tarde esa noche, Wang y sus amigos se encuentran en la casa, relajándose después de un largo día. De repente reciben una inesperada invitación a un grupo de chat del administrador. Lo que los sorprende a todos, el administrador revela que los 5 son participantes del número 4396 del campeonato nacional de espadas de la fase senior. Sorprendentemente descubren que incluso Froggy 2, su fiel compañero canino, ha sido incluido. Resulta que Froggy 2 hizo la prueba de fuerza espiritual y obtuvo una impresionante puntuación de 5000, superando incluso a Tang y ganando el derecho a participar. El grupo está asombrado, descubriendo que hay un precedente de animales que participan en el campeonato. La emoción llena el aire mientras contempla la próxima competencia. Shen comparte la noticia con su padre, quien expresa un orgullo abrumador y le presenta a la espada espiritual especial llamada Li Chao. Wu comparte con entusiasmo detalles sobre su propia espada apreciada, que ha poseído durante casi 8 años. La hoja fue forjada usando los dientes de una formidable bestia espiritual de nivel 3, conocida como el tigre del diablo nocturno. Sun Girl se une a la conversación a través de una videollamada y muestra su espada espiritual, Ocean. El administrador se sorprende de inmediato por el color azul de la espada e informa que Sun Girl ha producido un espíritu de espada. El instructor Pan, observando el brillante resplandor de la espada, elogia a Sun Girl, reconociendo que a pesar de las ventajas de su familia, ha invertido tiempo y esfuerzo para establecer una conexión genuina con su espada. Sun Girl luego asombra a todos revelando que su familia ha forjado 13 espadas más similares a Ocean. Por si acaso, una se rompe, dejando al grupo asombrado. El administrador luego explica el proceso de producir un espíritu de espada espiritual y enfatiza la importancia de la paciencia. Inicialmente, el cuerpo de un espíritu de espada está en un estado caótico, pero con esfuerzo dedicado, se solidifica. La forma inicial de un espíritu de espada puede manifestarse como una pequeña bestia o como un humano, que evoluciona y se mejora con el tiempo, desarrollando gradualmente inteligencia. Algunos espíritus de espada, poseídos por cautivadores excepcionales, incluso tienen la capacidad de pensar. El administrador les asegura que aprenderán más sobre esto en clases de niveles superiores, y os alienta a cultivar un fuerte vínculo con sus espadas espirituales. A medida que avanza la conversación, Froggy 2 se convierte en el centro de atención, y el grupo lo molesta juegatonamente, preguntándose cómo un perro podría poseer una espada espiritual. Sin embargo, para su asombro, Froggy 2 los sorprende a todos enviando un video de sí mismo sacando una espada espiritual llamada Espada del Cielo desde su interior con la misma ayuda de su lengua. Dicen que la pluma es más poderosa que la espada, pero Froggy 2 demuestra que la lengua también puede manejar una espada espiritual muy bien. Todos quedan atónitos por esta inesperada muestra de poder de su amigo canino. Con todas las miradas ahora en Wang, la curiosidad se apodrea de sus amigos, quienes preguntan con entusiasmo si él también posee una espada espiritual. Lo único que quiere hacer Wang es comer sus fideos crujientes en paz, pero desafortunadamente, el destino tiene otros planes. Después de soportar el constante fastidio de sus amigos, finalmente confirma que tiene una espada espiritual, y termina la conversación. Nadie parece ahora se cuenta de que no quería participar en la competencia. Está preocupado de que si muestra su verdadero poder en la competencia, causaría muchos problemas. Sin embargo, su amigo y su instructor se toman la competencia muy en serio, dejando sin otra opción que tiene que decir que sí tiene una espada espiritual. Baja las escaleras para preguntar a sus padres acerca de su espada, pero escucha a su madre discutiendo con su padre sobre una crema anti-envejecimiento en oferta. Ve que el televisor está encendido y las noticias están reportando una explosión en una planta química de fuerza espiritual. Los expertos advierten contra llevar cualquier objeto mágico con alta densidad de fuerza espiritual cerca de las figuras espirituales. Luego, en la noticia Última Hora, la tropa blindada de Consejo de Cultivación rodea la sede de la Facción Sombra, marcando la primera vez que se ha descubierto el escondite de la Facción Sombra. Un miembro de la Facción Sombra con una máscara de conejos desafía a cualquiera que quiera entrar en la sede a enfrentarla primero. Sin embargo, es capturada por la tropa blindada. Luego, llega el escuadro mágico y captura rápidamente al resto de la Facción Sombra. El maestro Shu llega en su auto y los medios de comunicación lo rodean inmediatamente. Él se dirige a los medios, afirmando que en el pasado frustró los planes de los asesinos dos veces, y esta vez no será diferente. También menciona que está deseando conocer al líder de la Facción Sombra. Wang aparta su atención del televisor y le pregunta a sus padres dónde está su espada espiritual. Luego va al ático en busca de su espada y finalmente encuentra la caja que la contiene, la cual brilla en presencia de Wang. Desde dentro de la caja aparece un niño pequeño con cabello blanco exclamando que han pasado 10 años. Sorprendido, Wang cierra rápidamente la caja y siente un fuerte dolor en su amuleto. Al día siguiente, Wang se reúne con sus amigos afuera de la puerta de la escuela. Shen y Guo se burlan de su espada de madera, diciendo que es demasiado pequeña y sólo adecuada para niños. Sin embargo, Sombra la encuentra linda y Froggy 2 es el único que se da cuenta del inmenso poder de la espada de Wang. El administrador Shu e instructor Pan llegan e informan al grupo que la competencia se llevará a cabo en la Facción 59 durante 5 días y que deberían quedarse allí. Al ver que Wang no ha traído el equipaje, el administrador le pregunta si sabía que se quedaría en la Facción 59. Wang en realidad sabía esto, pero aún así no trajo equipaje porque no tenía intención de participar en la competencia. Pensó que después de llegar ahí, fingiría tener un dolor de estómago y regresaría a casa. Shen se ofrece a compartir su ropa, pero todos se disgustan con esta sugerencia. Todos, excepto Shu, suben al autobús, ya que él tiene algo urgente que atender. Shu le desea buena suerte a Wang antes de que Wang cierre su ventana enojado. Dentro del autobús, el espíritu de la espada de Wang intenta emerger, pero él lo reprime y le recuerda a su acuerdo del día anterior. Le había dado fideos crujientes al espíritu de la espada a cambio de que se mantuviera en silencio. ¿Quién sabía que la clave de un espíritu poderoso era una golosina asombrosa? Luego el autobús llega a la puerta de la Facción 59, donde los reciben Tang Zingshi, otros tres estudiantes y su instructor, Xie. Fon y Xie se miran fijamente, revelando que solían ser amigos cercanos y compañeros de habitación, pero ahora son rivales. Constantemente se insultan y se burlan mutuamente. Xie se acerca a Songgirl e insinúa que ella es la que está ayudando a mejorar la situación financiera de la Facción 60. Pan le recuerda a Xie que Songgirl se inscribió en su escuela, no en la de ella. Luego, Pan se acerca a un chico cerca de Tang y lo acusa de hacer trampa en los exámenes, intimidar a sus compañeros de la escuela y maltratar animales, lo que resultó en una penalización de seguridad pública. Xie se siente como si le hubiera atropellado a un bulldozer. Mientras tanto, Wang se siente ansioso y lucha por encontrar una oportunidad para fingir un dolor de estómago. Para vengarse de Pan, Xie se acerca a Wang y prueba su truco de prueba grande en él. Un rayo de fuerza espiritual pasa a través de él y reflexiona si podría usar esto a su favor y escapar de la competencia. Luego se burla de Pan por traer a un estudiante con valor de fuerza espiritual de 5 a una competencia tan prestigiosa y le pregunta si está lista para aceptar su derrota. Wang aprovecha esta oportunidad y finge desmayarse en el suelo mientras se agarra el pecho. Todos de la Facción 60 se cercan a él para ver si está bien. Inesperadamente, el espíritu de espada emerge y le dice a Wang que su amuleto se está rompiendo. Al darse cuenta de esto, le pregunta al espíritu de la espada por qué no se lo dijo antes, a lo que él responde que intentó informarle sobre esto en el autobús, pero que Wang lo volvió a guardar. Luego, el amuleto se rompe, liberando una cantidad inimaginable de fuerza espiritual al cielo. Todos están aterrorizados y sospechan que Xie hizo algo para lastimarlo. Sin embargo, ella niega cualquier participación y lo acusa de actuar. Esto enfurece a Sun. Y ella le grita a Xie que vea a Wang y cuestiona cómo puede llamarlo actuación cuando él está en una condición tan crítica. Xie luego explica que simplemente le hizo una simple prueba espiritual para verificar su valor de fuerza y pregunta a los demás estudiantes de la Facción 59 si hicieron algo, pero todos se niegan. Sun Gru sostiene a Wang preocupada y él continuó fingiendo estar en angustia. Y esto es todo por este video. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte para la segunda parte. Y mira el próximo video en pantalla a continuación.